Si llamaras otra vez Sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez Yo te aseguro Mi cansado corazón Quiero ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Si buscaras otra vez mi compañía Tu amistad sería mi paz De cada día Si llegaras otra vez hasta mi puerta No tendrías que aguardar Una respuesta Una respuesta Saltaría mi corazón Por tu presencia No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Vuelve a llamar que listo estoy 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 Vuelve a llamar que listo estoy